Dios de amor dice, mi pueblo, no hay dos, sino tres respuestas a la oración. Sí, no y espera. Sí, a veces estás tan de acuerdo con mi voluntad que lo que me pides es exactamente lo que yo quiero para ti. A veces te doy sin que preguntes, en otras ocasiones el pedir aumenta tu franqueza y el reconocimiento de nuestra relación. Te ayuda a darte cuenta que tú eres mi criatura y yo soy tu Señor. No, aunque tú veas que algo es para tu bien y felicidad, yo puedo ver que no lo es. Mi providencia puede verlo como un peligro, un riesgo a tu vida conmigo. No puedo decir sí cuando mi amor dice no. Espera. El tiempo es un gran maestro. Se necesita tiempo para crecer y para alcanzar plenitud. Espera a que crezcas. Tú le dices a tus niños. Yo les digo lo mismo a los míos. La frustración de no estar inmediatamente gratificado al preguntar, esperar y desear, generalmente conduce a más sabiduría. Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuando me siento o me levanto, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú adviertes si camino, si descanso, todas mis sendas te son conocidas. Tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos contemplaban mis acciones. Todas ellas estaban escritas en tu libro. Por tanto, Dios, tú sabes exactamente lo que sucede dentro de mí. Tú lo sabes mejor que yo, mejor que mi médico. No estoy solo en mi dolor, en mi pena, en ninguno de mis sufrimientos. Cuando me siento triste por mi situación, cuando me preocupo por lo que tengo que enfrentar, cuando me siento débil y sin ánimo, cuando no puedo pensar bien. Tú estás aquí conmigo. Tú me creaste y caminas cada paso de mi vida conmigo. Yo sé que estarás fielmente conmigo hasta el final. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocen. Los conduciré por sendas que ignoran. Convertiré entre ellos la oscuridad en luz y lo accidentado en llano. Estos planes los realizaré. No dejaré de cumplirlos. Estamos tan ciegos a los caminos de Dios. Esperamos que sus caminos sean como los nuestros. Que la ruta de Dios sea la que escogeríamos. Tendemos a tener solo la comodidad de hoy en la mente. Pero Dios está atento a la felicidad eterna. Maldecimos las torceduras y oscuras ambigüedades en nuestra vida. Pero no sabemos cómo eso lleva hacia el brillante propósito de la luz divina. Mientras nos oponemos constantemente, somos guiados por la gracia de Dios en el verdadero crecimiento y la santidad sincera. Te doy gracias, Dios mío, fiel y guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!